Carmen Lilia Ávila Cuellar, de 80 años de edad, lleva desde hace tres años adelantando las gestiones para su indemnización como víctima del conflicto armado, esto ante el asesinato de uno de sus hijos hace 27 años. Mi hermano fallece hace 27 años y se hace la solicitud de la indemnización, la indemnización sale, pero sale la totalidad en nombre de mi mamá, no la encuentran, los dineros son devueltos. Desde el 2016 se ha estado gestionando para la reprogramación y a la fecha no ha sido posible. Hemos ido varias veces a la unidad de víctimas, dicen bueno, vengan entre dos meses o vengan 45 días a ver cómo va el proceso. Los quebrantos de salud de esta mujer, que no ha sido víctima solo del conflicto armado, sino también de su EPS en disalud, que ya no le suministra los medicamentos que necesita ante una enfermedad que no tiene cura y que tiene que tratarse de por vida. Tiene 80 años, ahorita mismo tiene quebrantos de salud, tiene problemas de piel en ambos pies y la situación en Barranca no está tan fácil, los empleos están muy difíciles y ella vive con mi hijo. Entonces, ¿qué pide ella? Que por favor agilicen el proceso y les sea pagado esos fondos a los cuales mi madre tiene derecho. Sus hijos piden a las entidades correspondientes agilizar el proceso, el cual está estancado y esperan que con el dinero los últimos días de su mamá sean diferentes y mejoren sus condiciones de vida. Que está en proceso, que está en proceso y hace aproximadamente un mes llegó una carta de la unidad de víctimas de Bogotá, donde dice que le reconocen ya la reprogramación, pero no dan una fecha exacta, un término, unos por decir tres meses, seis meses, no, simplemente le han reconocido la reprogramación y ya. Ya interpusieron diferentes acciones para que se preste la debida atención a este caso.